En la mañana de hoy, el Consejo de Bayupar tenía programado un debate sobre las posibles irregularidades en el contrato de prestación de servicios número 1011 entre el municipio y la fundación Creciendo con Cultura. Los funcionarios citados eran el secretario general municipal, el secretario de Hacienda Municipal, el jefe de la oficina de adulto mayor de Bayupar. Como invitados estaba la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Personería y Contraloría y representante legal de la fundación Creciendo con Cultura. La actividad estaba programada para las 8 de la mañana en el recinto del Consejo de Bayupar. ¿Pero por qué no se pudo realizar el debate? Cuando inició la sesión no funcionaban los aires acondicionados del recinto. Luego se presenta la asesora de la Secretaría General informando a los concejales que el secretario que estaba citado para el debate le dio un dolor lumbar por lo cual no podía estar en la sesión. A dos minutos de comenzar la sesión y haber llamado a lista se fue el fluido eléctrico en el recinto del Consejo. Los concejales le piden a la mesa directiva informar a los entes de control sobre este lamentable hecho. Manifestaron que no se le causa un agravio a los concejales, lo que sí afecta es la moralidad pública, la transparencia y los principios democráticos. Se equivocan quienes crean que con estas canalladas van a milanar a nuestra apuesta de hacer un control político serio y responsable, manifestó el concejal John Jairo Díaz Carpio.